Me voy a morir. Me voy a morir. No, no, no. Oh, ya no quiero. ¡No! Me voy a morir. Me voy a morir. ¡No, no, no, no! Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio cuando me inmigra a todos. No, no, no. No, no, no. Ya, 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 ya. Bájenme, bájenme. ¡Ah! ¡No, ya! ¡Te voy a morir! ¡Ah! Pésame la vida. Pésame la vida. Pésame la vida. ¡No! No! ¡Bueno, por favor!! Estamos muy altos, estamos muy altos! Yo sabía que me iba a cajar. ¡Yo, bájame! ¡Yo, bájame! ¡Ya! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No se muevas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no puedo ver a ti! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡Uy! ¡Me desvallé! ¡Estoy segura!